y a conocer cómo ser carbono neutral. Si ustedes no están en la sala correcta y prefieren estar en la sala del sector público, que va a haber específicamente acciones para el sector público, por favor, haga saber a Felipe o a Bárbara que puedan reasignarles de sala. Así que vamos a hacer una breve presentación para saber tips muy concretos de cómo ser carbono neutral en nuestras casas y empresas. Y también me gustaría que ustedes conversaran sobre cómo implementar esto en el día a día. Entonces, vamos rápidamente a hablar sobre cómo vivir. Para hacer carbono neutral, alimentación, mover y también compras sostenibles. En el hogar y la empresa, ya vimos que Pia hablaba, que uno de los mayores contribuyentes al cambio climático es la industria de la construcción. Y a la industria de la construcción, porque el sector público, residencial y comercial consume mucha energía. Consumimos mucha energía para calefaccionar ambientes, para refrigerar ambientes, para iluminar ambientes y para usar todos los electrónicos que necesitamos para tener una vida cómoda. Y el problema es que en Chile, 50% de la energía es de combustibles fósiles que contribuyen mucho para el cambio climático. Entonces, una cosa que podemos hacer en nuestro hogar y las empresas es cuidar de nuestro consumo energético. La solución es gastar menos energía y además de, bueno, ayudar a reducir nuestros gases de efectos y verdaderos, también ahorramos dinero porque va a bajar la cuenta de energía y entonces es un ganar-ganar. ¿Cómo podemos gastar menos energía? No necesitamos invertir. Una forma muy sencilla es desconectar los aparatos electrónicos en desuso. Si no estoy cargando mi celular, desenchufo el cargador. Si no estoy ocupando mi tele, mi pantalla, mi computador, lo desenchufo. Esto ahorra una tremenda cantidad de energía y ahora gases de efecto invernadero. Podemos aprovechar mejor la luz solar y el calor solar para calefaccionar ambientes, para iluminar ambientes y apagar algunas luces y aprovechar la luz del sol cuando la tenemos. Y también una tip interesante es hidratarse. Al hidratarse, nosotros resistimos mejor a los cambios de temperatura. Es una solución muy sencilla, muy simple, va a mejorar mucho la salud y también va a reducir la necesidad de climatización ambiental, de tener que refrigerar ambientes si está muy caliente o de tener que calefaccionar si está muy frío y vamos a ahorrar mucho. Entonces es una solución muy sencilla. Podemos obviamente ir más allá y si tenemos posibilidad de hacer alguna inversión, la mejor inversión es aislar la casa. Es hacer con que la casa no necesite tanto control de temperatura. Si yo prendo la estufa por 30 minutos, ya me calefacciona por un montón de tiempo. Podemos controlar la temperatura ambiente cerrando o abriendo la cortina para evitar que el calor entre en la casa si está muy caluroso o evitar que el calor se escape. Y también podemos cambiar nuestra iluminación a LED cuando esta se quema. Entonces podemos tener ampolletas de repuesto a LED que son mucho más eficientes. Y cuando una se quema, se cambia por una nueva hasta que todas las ampolletas de la casa o de la oficina estén cambiadas. Una otra alternativa es obviamente instalar energía solar. Y aquí ya hablamos de inversión mayores, pero hay subsidios del gobierno. Entonces hay subsidios del gobierno para programas de casa solar, hay subsidios para viviendas sociales y también para poner energía a las pymes. Entonces hay este tipo de ayuda para poder poner la matriz energética de una casa y de una empresa más limpia y así reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y estos financiamiento son parte de la que hablamos de la que hablamos de la parte de la institucionalidad del gobierno para ayudar a reducir los gases de efecto invernadero. Otra cosa importante que tenemos que mirar es la comida. Y la comida, ¿por qué es importante? Porque de la olla de carbono, aunque produzcamos toda nuestra matriz energética y energía solar, aunque caminemos en autos eléctricos y hagamos todos los cambios necesarios, si continuamos a comer como estamos comiendo, no vamos a lograr la meta de 2 grados Celsius definidos en el Acuerdo de París. Entonces es muy importante. ¿Y por qué esto es importante? Lo más esencial de cambiar es la carne de vaca. La carne de vaca tiene una huella de carbono muy grande. Un kilo son 60 kilos de CO2 equivalente, lo que equivale a 10 kilos de carne de pollo. Es decir que si una familia, por ejemplo, come un kilo de carne por día, lo que emite en un día comiendo carne de vaca, emite en 10 días solamente con carne de pollo. Ocupando proteína vegetal, en todo caso, es aún mejor, es aún más bajas las emisiones, que un kilo de abejas son menos de un kilo de CO2 equivalente. Entonces, por eso se dice que la mejor dieta es una dieta con base a plantas. Entonces podemos aumentar el consumo de vegetales y disminuir el consumo de carne. Y eso también ahorra dinero porque vegetales, proteínas vegetales son más baratas. Mejora la salud que está comprobado también que aumentando la nutrición, la variedad de alimentos también va a mejorar nuestras condiciones de salud y también va a reducir el impacto. Y si todos deseamos el cambio de una dieta preferentemente vegetal, podemos reducir casi a la mitad nuestros impactos relativos a la producción de alimentos. Y lo que estamos diciendo aquí no es ser vegano radical, es simplemente reducir el consumo de carne y cambiar la carrera de vacuna por otras proteínas cuando posible. Para dar un ejemplo, alimentación diaria, tenemos que tener unos 300 gramos de vegetales, un cuarto de lácteos, aproximadamente un cuarto de cereales integrares, avena integral, arroz integral, 200 gramos de frutas, menos de 100 gramos de legumbres y 50 gramos de papa. Eso todos los días para una dieta balanceada y 50 gramos de frutos secos. Y a la semana, esta es una recomendación del fórum EAT, aproximadamente 200 gramos de pollo, 200 gramos de pescados, mariscos y 100 gramos de cordero o cerdo. Entonces con medio kilo de carne a la semana y una dieta mayoritariamente basada en frutos secos, vegetales, legumbres, entonces podemos tener una dieta balanceada y con menor impacto ambiental. Un otro factor importante son cómo nos movemos. Y aquí, por ejemplo, un viaje de línea del mar a Santiago es 41 kilos de CO2 equivalente, que es casi un por ciento de las emisiones de un chileno. Entonces si hacemos esto cinco veces a la semana y de vuelta, 40 semanas al mes, entonces como eso va a contribuir muchísimo a nuestra olla de carbono. Y también en Chile, el principal consumo de energía es del transporte, que es la mayor demanda energética con 36 por ciento. Y vimos que para la región el transporte, tanto de camiones livianos, pesados y automóviles, es un factor importante con casi 10 por ciento de las emisiones de la región. Así que es un factor muy importante poder verla, reducir nuestras emisiones por movimiento. ¿Y cómo podemos hacerlo? Es simplemente transportar menos, con menos huella, y bueno, compensar el viaje. ¿Y cómo podemos transportarnos con menos huella? En la región podemos preferir la bicicleta en algunas ciudades, y eso puede reducir la emisión hasta 75 por ciento, que es tres cuartos. Mucho lo cambia. También, si compramos un vehículo y tenemos que tener un vehículo, podemos elegir un vehículo más eficiente y mantenerlo de una forma, de buena forma también. Hacer las mantenciones cuando corresponden los kilometrajes para que el desgaste, el motor tenga la eficiencia buena, y también elegir el auto para comprar el auto, que sea más eficiente. Y eso va a emitir menos y va a ahorrar más dinero. Y también puedo preferir no moverme y preferir servicios y actividades online. Ahora que la pandemia ya nos ayudó a digitalizar, entonces podemos simplemente no movernos y hacer las actividades online y ahorrar tiempo y también emisiones. Y por último, nuestro consumo. Nuestro consumo, podemos reducirlo porque mucha de la contaminación que tenemos también es por lo que compramos. Y la mejor forma de reducir eso es reducir el consumo. Es dejar de consumir porque muchas veces compramos cosas que no necesitamos, compramos comida que la botamos, compramos un aparato electrónico que ocupamos una vez y después dejamos guardado. Entonces, la recomendación es comprar realmente lo que necesitas y reutilizar todo lo que puedas. Entonces, ropa, envases. ¿Cuántas veces ya no botamos una ropa porque no se puede reparar? Porque tenía un pequeño rasgo como que se puede reparar. Entonces, ¿qué podemos reutilizar y evitar comprar cuando ya lo tenemos a mano y es mucho más barato y ambientalmente sostenible poder reutilizar? Y también, bueno, reparar y hacer mantenciones preventivas, como ya lo mencioné. Claro, a veces necesitamos comprar cosas y no hay problema. Si necesitamos comprar, hay que preferir productos de mayor calidad y de más larga duración. Esto porque me va a impedir que yo compre un producto nuevamente. Yo una vez compré un abridor de latas que yo lo ocupé una vez que se quebró. Entonces, era de muy mala calidad y entonces yo tenía que comprar otro abridor de latas con todos los impactos que estaba asociado a producir este abridor de latas. Pero si yo hubiese comprado uno de buena calidad de una, probablemente todavía lo estaría ocupando y todas las emisiones estarían compensadas. Y también hay que preferir productos reciclados o reutilizados. Y aquí no son reciclables o reutilizables. Es decir, que ya lo fue reciclado, ya lo fue reutilizado. Entonces, evitó toda la etapa de extracción para la producción del producto que estoy ocupando. En resumen, entonces, es reducir el uso de energía, cambiar energías renovables, cambiar la alimentación, el medio de transporte y reducir el consumo. Esto en líneas generales. Y ahora me gustaría pasar la palabra a ustedes, en verdad, y escucharles con dos preguntas sencillas. Una es que vuelvan a Slido, disculpa, a Mentimeter y aquí está entrar a menti.com con este código. Y si Felipe puede, por favor, copiar nuevamente el link en el chat y preguntarles para ustedes, ¿cuán fácil es cambiar este aspecto en tu propia casa o en tu propia empresa? A cada uno de estos aspectos hay muy difícil, como poco difícil, medio, fácil o muy fácil. Entonces, se puede entrar a Mentimeter y haciendo clic en el link que está en el chat, puede ir y compartir las preguntas, compartir las respuestas y ver cuán fácil, porque sabemos que algunas es más fácil para algunas personas, algunas situaciones son distintas y así es importante conocer en líneas generales para ustedes si ahorrar energía es sencillo, puedo apagar los aparatos de mi casa, si cambiar la fuente de energía de energía renovables puede ser fácil para mí o no, la alimentación porque hoy de mi empresa si yo tengo un casino en mi oficina, por ejemplo, ¿cómo yo puedo influenciar lo que ofrece el casino? Entonces, me gustaría que pudiera entrar en Mentimeter y participar. Estoy esperando, no veo nadie conectado, puede hacer clic en el chat o entrar en este site menti.com con el código 876546 600 Yo creo que a mí yo tengo ya 11 respostas, fantástico, lamentablemente mi presentación no está funcionando, entonces déjame compartir otra medalla y ahí tenemos que uso de energía de alimentación es relativamente fácil, pero energía renovable lo más difícil y reducir el consumo es ligeramente más fácil. Qué genial, ahora lo que nosotros vamos a hacer es dividirlos en sala para que puedan escribir estas, discutir en grupo cada una de estas alternativas. ¿Por qué es fácil para ti y cuáles son las dificultades para poder saber y resolver en grupo cómo subsanar estas dificultades? ¿Cómo puedo por ejemplo hacer más fácil cambiar mi medio de transporte? ¿Cómo puedo hacer más fácil cambiar mi alimentación? Y así por delante. Y les pido que vayan escribiendo sus respuestas en mente que va apareciendo escribiendo qué dificultades tienen para implementarlas y cómo podría resolver estas dificultades. Si no pueden resolver no importa cómo es solo poner una dificultad y pueden escribir cuántas veces quieran en mente meter. Entonces le pido por favor a Felipe y a Bárbara que me ayuden a poner los participantes en salas para que puedan discutir en salas de tres personas cada y para que puedan tener esa discusión y vamos a volver después para compilar todos los aprendizajes. hola hola Angélica hola es que estoy en el grupo no solo estoy ah sí disculpa Felipe no veo la Bárbara pero Felipe está estamos trabajando en poner todas las personas en grupos dame un segundito y ya le voy a asignar un grupo bueno estoy moviendo la gente de academia a la sala tres disculpa de cuánto de cuánto de cuánto es lo que está en el excel no no de cuánto de cuánto de cuánto de acá sale ¿nos podría ayudar resignando a la gente a la sala correspondiente por favor ya voy a viendo que gente falta a la sala correspondiente 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 entendiendo que la política el gobierno la sociedad civil, los NG todos tienen un distinto papel que cumplir porque se aproximan de distinta manera un poco la pregunta aquí es cuál es la que le corresponde a la academia y eso particularmente es lo que estamos discutiendo recién en términos de también de comunicar, difundir, socializar y específicamente comunicar el riesgo en la dimensión que este riesgo tiene entendiendo que ese es uno de los factores de los cuales ha adolecido el problema durante muchos años hasta ahora en eso estamos de la socialización, la sensibilización la formación de alumnos en este contexto yo tengo una duda como este taller es de cómo avanzar a la carbono neutralidad cómo podemos como región propiamente tal bajar nuestras emisiones mientras estaba la PIA hablando y todo empecé a anotar de todas las cosas que yo pensaba que hay que hacer porque encuentro que en este momento estamos como mucho con buenas intenciones en general pero poca acción entonces lo mío era como más concreto eso ¿dónde lo puedo escribir para que quede digamos en el taller? eso mira porque como es como la pregunta general es como demasiado subgenery para para las cosas que hay que hacer y hay que hacer como cosas más concretas eso se puede lograr en este taller o no? claro nosotros lo que estamos buscando es recopilar toda la información de todos los sectores de tanto de de academia de sociedad de público entonces la idea es que recopilar esta información en esta plataforma y claro y si tienes acciones más particulares igual no puedes escribir un o lo otro de repente no es por me van a disculpar mis compañeros o lo de repente ir a ciudadanía ¿cachai? porque yo tengo por ejemplo sacar el impuesto a los vehículos eléctricos para que sean ojalá subvencionados que los servicios públicos del Estado fomenten el ahorro energético y como cosas así entonces pero eso como que no es mucho de lo que conversa Álvaro con María José que es más académico que va con con la la sensibilización la entrega de la información eso claro tendría que asignar hasta yo creo que es mejor porque porque como ustedes están educando formando yo como estoy en el soy como estudiante estoy evangelizando sí entonces entonces mira lo que puedo hacer te puedo asignar a la 1 en donde ellos a ciudadanía claro de ahí están viendo todas las partes políticas y toda la la parte como más sí como cosas más aislación de viviendas ponte tú reducir el uso de la leña exacto porque como academia acá no no es mucho ya chico un gusto asignar igual que te vaya muy bien gracias gracias por los aportos cualquier cosa me pueden escribir ok quedamos aquí los tres entonces oye Felipe te puedo hacer una pregunta que la hice antes pero ustedes cuando proyectan la 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 dos mil sesenta y cinco de la región no sé si tú ustedes o alguien al que lo hizo usó el 8.5 o sea eso me dijo es lo que respondió esta chica a la pregunta en qué escenario habían ocupado para hacer esa proyección el 8.5 es el peor de los cinco entonces yo mi sugerencia es que cuando lo vuelvan a presentar digan eso ah claro que que esa proyección está hecha en base a usar el de los cinco escenarios del IPCC el peor el de 8.5 porque eso habla de como 900 ppm de CO2 claro 400 entonces eso es muy importante porque por lo menos a mí me pasa que en el contexto de que claramente hay escenarios muy diferentes y es súper importante pensar en escenarios y dimensionar los escenarios entonces es relevante que la información cuando ustedes proyectan una propuesta se haga en correlación con aquello entendiendo que el que están usando si está bien la respuesta del 8.5 es el peor claro yo en particular yo no hice ese cálculo no hice la pero según entiendo deben haber considerado el peor escenario para las predicciones ahora me es súper interesante tu observación y me gustaría que si es que en Mentimeter podrías escribirlo porque nosotros estamos compilando todas las opiniones y todas las cosas que se van haciendo en una así que ahí nos serviría mucho más porque eso podríamos implementarlo para las siguientes presentaciones también no sé cómo pudieron ingresar en Mentimeter creo que nos quedan tres minutos cómo van con eso entonces la idea es responder la pregunta de ahí claro ok entonces me voy allá y lo contesto ya mejor para ocupar los tres minutos que me quedan hay que utilizar pueden ser ambas por la actividad hay que hay que revisar esta actividad en Mentimeter y lo que me acabo de observar tú puedes ponerlo en Q&A bueno sería genial tener lo que conversaron los desafíos y las soluciones en Mentimeter porque así podremos como tenerlos respaldados y después hacer un análisis de un informe a todos un informe público que vamos a dejar a compartir y lo vamos a cerrar en un minuto así que agradezco mucho la participación la observación se puede ir escrita igual en cualquier momento se puede dejar para que estén tranquilos tener una pregunta otra otra observación de orden que quisiera que eventualmente le sirve para el futuro es que cuando muestran los balances de emisión y de compensación sea un poco más claro porque por una parte aparece un 100% de casi 100% en términos de los emisores y en el caso particular de la quinta región menos un 5% en función de la biomasa que absorbe eso quiere decir que estamos sobre en un 5% sobre o sea emitimos un 5% más de lo que somos capaces de absorber o absorbemos un 5% más de lo que emitimos ese balance no queda claro porque hasta ahí vienen hablando de la carbono neutralidad desde el punto de vista del balance y cuando ponen los porcentajes a un lado queda un 100% y el otro lo queda un menos 5% entonces ¿entiendes? desde el punto de vista del balance aquí entiendo voy a intentar mejorar esto para la próxima pero la idea es que el 5% de todas las emisiones en la región de Valparaíso 5% el sector agrofruestal lo reduce entonces nos falta un 95% por ejemplo ves que es difícil pensar que es un 5% ah me falta un 5% que no me falta un 95% lo importante a notar es que la carbono neutralidad es de nivel país entonces puede ser que la región de Valparaíso no esté esté un 5% pero como otras regiones pueden ayudar a compensar lo que se emitió en Valparaíso por eso que cada cada uno aporte de su mejor forma hola bienvenidos de vuelta a la sesión principal esperamos que sus trabajos en grupo hayan estado buenos nos disculpamos por el corto tiempo del trabajo en grupo nos atrasamos un poquito al principio y se nos atrasó toda la agenda pero no queremos no queremos abusar de su tiempo queremos terminar la hora por eso nos acortamos un poquito esa instancia ahora quisiéramos hacerles un pequeño resumen de lo que vio el otro grupo así que yo les voy a contar lo que hicimos en el grupo de las municipalidades lo que vimos y Danilo les va a contar también va a compartir lo que hicieron en el grupo de ciudadanía y sector privado en el grupo de las municipalidades estuvimos conversando sobre cómo las ciudades pueden gestionar el cambio climático ejemplos de acciones como por ejemplo cambiar el alumbrado público por alumbrado eficiente con LED o que esté con energía solar hacer campañas de recolección de residuos orgánicos que estos son los residuos que generan cambio climático entre varias otras proteger lugares como por ejemplo humedales o bosques o bordes de ríos o lagos que sean de interés para la comuna entre otras actividades y tuvimos la visita de Paula Gustamante de la municipalidad de Coquimbo que nos mostró ellos tienen un sistema de certificación de muy alto nivel donde hacen gestión del cambio climático desde la comuna y nos mostró un par de actividades que realizan y uno de esos es la protección de humedales esta protección de humedales ha tenido varios efectos positivos uno de esos es que les ha permitido tener una oferta turística adicional dentro de la comuna con los cruceros que llegan y además por supuesto proteger la biodiversidad de la comuna y además nos contaba que tener esta certificación de alto nivel de municipalidades que gestionan el cambio climático nos ha ayudado también a conseguir recursos para la municipalidad que les ha facilitado la implementación de otras actividades así que nos quedamos con un tremendo ejemplo de Coquimbo muchas gracias Paula nuevamente por acompañarnos hoy nos quedamos con un tremendo ejemplo de Coquimbo y un set de ideas de actividades que se pueden realizar dentro de una comuna que es bastante amplio así que ojalá que con eso hayamos acelerado la gestión climática dentro de las comunas Daniel te dejo el espacio para que nos cuentes qué pasó con el grupo de las comunidades muchas gracias Pia y fue muy interesante la discusión en las comunidades lo que hablamos fue sobre formas de que como nosotros podemos disminuir nuestra huella de carbono en nuestros hogares y en nuestras empresas a través de tres formas viviendo de forma más sostenible moviéndonos con menor huella de carbono alimentándonos con menor huella de carbono y también reduciendo nuestro consumo a reducir el uso de energía de consumo cambiar la alimentación alimentación basada en vegetales reducir el consumo de carne no ser vegetariano pero reducir un poquito al máximo que podamos y cambiar el medio de transporte teniendo autos más eficientes uso de bicicletas o reuniones virtuales entonces podemos bajar la huella de carbono tanto de la empresa y de la nuestros hogares y después discutimos en grupos menores de cómo podemos implementar esto en nuestro día a día y ahí tenemos discusiones sobre cómo andar más de bicicleta cambiar las ampulletas convencionales y ahí tener paneles solares más accesibles y etcétera fue muy buena discusión y esperamos que podamos implementar todo esto estas acciones en nuestro día a día bueno muchas gracias Danilo yo creo que la deben haber pasado muy bien en el grupo de ciudadanía y sector privado ojalá que hayan sacado también una buena cantidad de acciones que les van a ayudar a gestionar el cambio climático desde su casa desde su oficina para que vayamos avanzando juntos a la meta de la carbono neutralidad para cerrar el evento quisiéramos consultarles por supuesto que les ha parecido va a aparecer un link en pantalla para que con una encuesta de satisfacción que nos comenten qué podemos mejorar para los siguientes eventos nos quedan 16 regiones así que ayúdennos a mejorar para las otras 15 regiones del país que nos quedan y por supuesto a nombre del equipo agradecerles a todos por su presencia su participación y ojalá que hayan quedado con muchas acciones concretas y prácticas para gestionar el cambio climático y avanzar hacia la carbono neutralidad desde sus espacios durante la tarde les haremos llegar los materiales del evento y que seguiremos conectados con la gran comunidad de carbono neutralidad del país hasta pronto si aún no se han inscrito lo dijimos en la mañana lo digo hoy nuevamente recuerden que por la tarde de 3 a 5 va a haber un taller de huella de carbono territorial y gestión del carbono que va a estar implementado por el programa Huella Chile todavía se pueden inscribir está el link ahí es cut.ly slash Valparaíso guión mide guión huella así que inscríbanse en ese link para el taller de la tarde y no se lo pierdan que va a estar muy bueno ahí les dejo Felipe el link en el en el chat ahora sí ahora estamos listos ¿verdad Anilo? perfecto muchas gracias a todos por su asistencia y participación y feliz taller de la tarde ¿verdad Anilo? ¿verdad Anilo? Gracias.